Bueno Emi, lograron una gran victoria ante el puntero, quien venía también como puntero hasta aquí por lo menos. Contame sensaciones, tuviste un buen partido vos también. Déjame felicitar a la gente que nos vino a ver, a mi equipo, a los 16 que estamos acá, a los que nos rompimos el lomo entrenando todos los días, a las familias que están afuera que nos vienen a ver siempre, que nos vienen a ver en las buenas y en las malas, siempre estaban con nosotros. Fue un partido trabadísimo contra un gran equipo que tiene muy buenos jugadores, pero bueno, el resultado se quedó en casa y se nos dio una alegría para nosotros después de tantas malas que tenemos. Estamos remontando a poco y para que sepan los más equipos, es que esto es el santo, que hay una segunda rueda todavía. Bueno, contame por qué ganaron hoy. Ganamos el partido por el esfuerzo que hacemos día a día, entrenamos todos los días sin descanso, con frío, lluvia, haga calor. Estamos acá, entrenamos doble turno, nos rompemos el alma entrenando, dejamos cosas de hacer, la familia, para esto, para la gente y para nosotros. Bueno, contame por qué a veces se destacan los de los goles, vos te destacaste hoy con atajada. Te pido también dedicatoria de esa revolcada que tuviste hoy. Se lo quiero dedicar a mi mamá que está en el cielo, a mi hijo que está por venir, a mi otro hijo, a mi hija y a mi mujer que esté presente embarazada. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que viene. Muchas gracias a ustedes.